La Biblia La Biblia La Biblia Si la miro a mi me suena bing bing Si me besa a mi me suena bing 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 Esa niña parece un bong bong Y yo quiero hacerle bing bong bong Si la miro a mi me suena bing 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 Si la miro a mí me suena bing bing, si me besa a mí me suena bam bam, esa niña parece un bombón, y yo quiero hacerle bing bong bam. Y yo quiero hacerle bing bong bam, mira, cuando ella pasa caminando, y yo quiero hacerle bing bong bam, con un bing bing de aquí para allá, y yo quiero hacerle a esta mamá. Y yo quiero hacerle bing bong bam, esa niña parece un bombón, y yo quiero hacerle bing bong bam. Mariotero, Mariotero, y yo quiera ser Levit Mariotero, y yo quiera ser Levit Mariotero, Mariotero, y yo quiera ser Levit Mariotero, y yo quiera ser Levit Mariotero, y yo quiera ser Levit ¡Bum, bum!